He despejado ese sitio al que me enviaste y he colocado una radiobaliza. ¡Qué buena noticia! Cuando la gente tenga un lugar propio, estará dispuesta a ayudar a defenderlo. Si hay algún asentamiento que necesite ayuda, os avisaré. Mientras tanto, acordaos de ayudar a todos los que lo necesiten. ¡Vale! Reconocimiento cooperativa Sunshine Tidens. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué emisión vamos a elegir ahora, chavalitos? Chavales y chavalas. Chavalas menos, pero también. A ver, habla con los colonos de la playa de Nordhagen. Devolviendo el favor. Vamos a cargarnos a estos hijos de la gran puta y luego ya empezaremos a hacer las misiones. Está de aquí. Fuego de apoyo. Continúa hacia la comisaría de Cambridge. Vale. Mapa. Va a ser que no, ¿no? Va a ser que está muy lejos esto. Bueno, pero es que me parece que si no voy se los cargan, creo. Creo que se los cargan. Es difícil elección, ¿eh? ¿Qué hacemos? Cogemos aquí un camino de este y tiramos para allá. Está bastante lejos. Y toda esta zona me voy a encontrar sitio. Me van a entrar ganas de... Me van a entrar ganas de coger y... Y meterme en todo sitio que vaya encontrando. Va a ser una putada. A ver, no. Vamos a hacer una misión diferente. Vamos a hacer una misión diferente. A ver. Devolviendo el favor. Ve a la granja de Aberneth. Cierro el telón. Fuego de apoyo. Vamos a hacer esta, ¿no? Vamos a hacer esta misión. Nos vamos a... Great Garden. Desde allí vamos a ir a la comisaría. A rescatar... A la gente que eran de la Legión de la Hermandad del Acero. Me parece que eran, ¿no? Miren, motoscorpios. Qué mala pinta. Qué mal rollo que da. Qué mal rollito que da el chaval. Mira, tiene la boca de parecer un chocho de alguien de eso. Que te como. A ver, a ver, a ver, chavales. ¿Eh? Porque tengo dos marcadores puestos. Vale. Es que tengo un puesto... También. Este lo desconecto. Y ahora... Ahora sí. Ahora perfecto, ¿eh? Ahora perfecto. Aunque debería haber dejado... Cositas en la comisaría, joder. Que si no, vamos muy cargados, ¿no? A ver, inventario. Un poquito de peso nos sobra. Creo que son refugios. Bueno, entonces aquí puede... Que haga algo interesante en alguno. No hay nada. Tira la mano. Gloria, gloria, aleluya. ¿Y esto? ¿What? Se puede coger, ¿no? Mira. ¿Cogerá o no? Está trucao. Truqueros. Truqueros que sois. Bueno, tengo munición. Hijo mío. Buah, ya tampoco tengo munición. Munición láser me he quedado, sí. Está la comisaría, ¿no? Uy, ya se escucha los tiros. No me fío. Para que si son super mutantes, este armamento no me vale. No le hace nada, ¿no? Por la hermandad. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué asco! ¿Y estas? ¿Qué asco? ¡Coño! Primero ayuda. Vale, y ahora... Nivel más. Que hemos subido, ¿no? A ver, ¿qué podemos subir? Agilidad. ¡Plota, tío! ¡Plota! No me digas. No lo sabía. ¿Dónde está? Está con el paladín. Antes de registrar los cadáveres, ¿no? A ver si tienen algo... ...interesantes. Cinta americana tiene pegamento. Chapa. 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 Descendedor chapado en oro. Bueno, nada es para hacer de juguete. Tiene tuerca y cosas y tornillo que me hace falta. ¡Hola! Te agradecemos la ayuda, civil. Pero, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿A ayudarte? Solo pretendo sobrevivir aquí. Como todo el mundo. ¡Hostia! ¿Cómo has cargado para atacar a esos salvajes? Me cuesta bastante creerlo. ¿Eres de un asentamiento cercano? Vamos a decir la verdad. ¡Claro que sí! ¿Una baja? ¿Puedo abrir una acervo armadura por ahí? Adelante, Haylen. He modificado la torre de radio del tejado de la comisaría. Pero me temo que no es suficiente. Vamos a necesitar algo que amplifique la señal. Nuestro objetivo es el Arcject Systems. Y contiene la tecnología que necesitamos. ¿Para qué? El transmisor de alcance extremo. Nos infiltramos en el centro. Nos hacemos con el transmisor y lo traemos. Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres ayudar a la hermandad del acero? ¡Claro que sí! No hay tiempo que perder. ¡Vamos! ¡Extraordinario! ¡Vamos, paladín! No está vuestra baja. Que le quiero coger el armamento a vuestra baja. ¿Estará por algún lado por ahí tirado? Sí, ven, dale las heridas. Sí, señor. Riz, cuando estés listo, quiero que compruebes que el perímetro es seguro. Estoy en ello. Muy bien, Ciri. Es hora de demostrar lo que vales. Ve a la comisaría. Reabastécete y avísame en cuanto estés en disposición de comentar. Pongámonos en marcha. Necesito la llave. Sí, cargando, John. Vamos. Sí, sí, hombre. Hostia, reabastécete. ¿Qué tendrán aquí esta gente? ¿Tendrán cosillas interesantes? A ver, ¿qué es lo que no encontramos? Un boquete como un demonio. Una hora de descanso. Llamada a las armas. Registro. Vamos a escuchar qué es lo que dicen. Escriba de Campo Halen. Entrada personal 324A. Empiezo a pensar si alistarme en la Hermandad del Acero fue buena idea. Al principio me apunté por la protección y camaradería, pero me preocupa haber sacrificado un poco de mi humanidad por el camino. El mensaje de la Hermandad en aras de la esperanza es idealista y noble, pero sus métodos dejan mucho que desear. Los líderes parecen haber perdido el rumbo. ¿Por qué se desconecha la cinta, tío? Se me ha desconectado por la puta cara, por salir fuera. No puede seguir sonando. Y optan por la violencia para mantener el control. Ah, vale. A pesar de todo, he conseguido evitar las confrontaciones emprendiendo una carrera como escriba de campo. Supongo que el tiempo determinará cuánta sangre derramada podrá soportar mi fibra moral. No hay nada, ¿no? Un campo de aterrizaje. Para los vertibirs. Y nada más, ¿no? Podemos volver para adentro. Y no hay nada. Habrá que enchufar algo luego, ¿eh? Vamos a ver. Si en la planta abajo encontramos un armamento bueno como mínimo carga para las armas que tengo de láser. Que me hace falta. Está cerrado. Necesito cargas para láser. Estimulantes. Tuvo pistola. Esto es lo que necesito. Células de fusión. El mejor de emergencia. Inactivo. Bueno, por aquí tendréis una célula madura o algo. Puede ser que no, ¿no? ¿Te crees que eres un pez gordo? ¿Esto qué es? ¿Me está diciendo a mí, tonto? ¿Te pasa a ti? Siento que hayamos empezado con mal pie. Ah, entonces, ¿se supone que somos amigos íntimos? Mira, la verdad es que no me interesa hacer amigos. Trabajas a sueldo. Y no hay más que decir. En ese caso me aseguraré de no interponerme. Por favor. ¿Por qué no vas a ver si el jefe necesita que hagas alguna otra cosa? ¿Qué tonto eres? Me mantengo el pelo lejos de ti, no de... De la zona. Porque tú me importas una puta basura, tío. Valiente mierda de caballero. Valiente basurilla de tío. A ver, esto tiene tornillas. No, pero es que eso tiene tornillos. Me hacen falta tornillos. Sí es la vida de... De carroñero. Oh, aquí tienen un sótano de la muerte. Cinta americana. Suplete. Garaje. ¿A dónde el garaje? A ver qué tienen ahí en el garaje los cabrones estos. ¿Alguna arma buena, por favor? ¿O más munición? De estas células de microfusión. ¿De estas? Mira, aquí tenemos una estación de servo-armaduras. ¿Y esto? ¿Y qué pasa?